Atenoticias Convenio Ate y Flaxo 2021 Propuestas de diplomaturas superiores a distancia Están destinadas a quienes poseen título de grado Gestión y control de políticas públicas Desigualdad y políticas públicas distributivas Relaciones del trabajo y sindicalismo Infancia Educación y pedagogía Son algunas de las opciones Toda la información en www.ate.org Vacaciones de verano en el Hotel UNL-Ate Afiliados y afiliadas de toda la provincia Descansan y disfrutan de sus vacaciones En el mejor lugar de Santa Fe El Hotel Colonia de Vacaciones UNL-Ate Bueno, me gustó bastante toda la organización que tiene el predio La verdad que me quedé bastante sorprendido Porque si bien soy de Santa Fe nunca había venido a conocer el hotel Y una de las cosas que más me llamó la atención es la limpieza La limpieza, el orden y la verdad que el buen gusto también para la decoración El buen gusto para mantener las plantas Yo me fijo bastante en eso y me encantó Y también la cuestión de la parte sanitaria El tema de los barbijos, todo eso La verdad que se cumple excelente Así que agradezco mucho por la buena predisposición para el afiliado Hola, me llamo María Rosa Soy de Gómez Sello, Pedro Gómez Sello Y es la tercera vez que vengo al Hotel de Ate Que las instalaciones son bárbaras Disfruté la pileta con mi hijo, obviamente Y la verdad que el protocolo La seguridad como nos cuidan es bárbaro Bueno, muchas gracias Ate propone el programa Acceso a tu Compu Notebook Lenovo con 4 GB de memoria en 24 cuotas sin interés A 3.423 pesos por mes Notebook Lenovo con 8 GB de memoria en 24 cuotas sin interés A 4.583 pesos por mes Consultá por financiación en 18 y 12 cuotas Para estar cerca, nos cuidamos entre todos y todas Ate realizó acuerdos con hoteles en distintos puntos turísticos del país Hoteles en La Falda, Mar del Plata, Merlo y Colón Conocé los detalles de este beneficio en www.ate.org Ate realizó acuerdos con hoteles en la ciudad de 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 la ciudad de